¡Y! 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 Increíble. ¿Tú qué piensas, abuelo? Abuelo, ¿dónde estás, güey? Entonces dijiste 50 pesos, ¿verdad, imita? Así es, abuelo. Abuelo, ¿qué haces? ¡Régrésate! Es que 50 pesos, Gasparcita, no me da. ¡Caraja! Pues qué interesante, Jonathan. Pero si no dije nada, abuelo. Por eso. ¡Caraja! Y mañana les tendremos el resultado del nado concronizado. Desde la alberca soy el... ¿Cómo que nado concronizado? ¿De qué hablas, imbécil? Ah, es que hoy fueron las finales del nado sincronizado, abuelo. ¡Qué pendejo eres! Entonces, en efecto, México está en una posición... Espérense que me está llegando un reportaje de último momento. Vamos con Pelusín y el noruego. Adelante, Pelusín y noruego. ¡Hola, Gaspar! ¿Qué pasó, Gaspar? ¡Chingada! Y así es, en efecto, cómo el vóleybol se convirtió en un deporte olímpico. Muy buen reportaje, abuelo. Muchas gracias. ¡Chinga tu madre! ¡No mames! ¡Qué linda es la gente en Veracruz, Gaspar! ¡Piti Poo! No te oigo nada, güey. ¿Dónde está tu micrófono? ¡Ah, es que me lo robaron, Gaspar! ¡No mames! Bueno, mejor vamos con Pelusín. ¡Adelante, Pelusín! ¡Hola, Gaspar! ¿Cómo estás? ¿Qué haces con dos micrófonos, güey? ¡Ah, es que me robé uno! ¡No mames! Bueno, pues eso es todo por nosotros desde el bello Veracruz. Ya nos regresamos a la Ciudad de México. No, abuelo, nos tenemos que regresar hasta mañana, güey. ¿Por qué? Ya no hay vuelos, güey. Empieza la Cumbre Iberoamericana 2014. ¿Aquí en Veracruz? Sí, también. Veracruz está de moda. Así es. Como tu hermana. Abuelo. Entonces, vámonos a empedar al malecón con unos besos papantecos. Está bien, abuelo, vamos. ¿Qué pasó, abuelo? Eres un reverendo pendeje. ¡Carajas!